¡No, cocos! 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 Bueno, comenzamos la clase con una pregunta, yo quiero un voluntario, si no yo lo escojo! Ok, hay un tema que habla sobre después de la muerte Ahora, ¿por qué es importante este tema para nosotros los cristianos? O para ustedes los jóvenes ¿Qué importancia tiene? A mí no me gusta hablar de la muerte Pero son doctrinas que hay que hablarlas Porque es nuestra realidad Ahora, este Vamos a... ¿Por qué tú crees que es importante hablar del tema de la muerte Y no obviarlo, por decirlo de cierta manera? Evadirlo ¿Evadirlo? ¿Para qué? ¿Qué tú crees, Oscar? Porque yo creo que es importante ¿Por qué es importante? ¿O tú crees que hay alguna importancia? Claro que es importante ¿Por qué? Bueno, porque... Porque todos vamos camino a ella O sea, debemos tener claro qué pasa después de la muerte Ok Porque no podemos... Nadie se escapa de esa etapa de la vida ¿Tú crees que un día nosotros, aunque le sirvamos al Señor, vamos a morir? ¿Físicamente? Sí Ay, Señor Ese es como una maldición para nosotros los seres humanos Una de las cosas que no me gusta de la vida es la muerte, hermano ¿Usted ha visto un muerto? Hermano Mire, usted se puede acercar, abrazarse con el hermano y todo, es bien chévere Y hasta la novia y todo Pero el día de que esté en una caja Ay, paso, dicen algunos ¿Sí o no, hermano? Ahora ¿Por qué es importante este tema para el cristiano? Vamos a preguntarle a una voz autorizada sobre el tema Mano Mauricio Santo Una voz autorizada sobre el tema ¿Por qué tú crees, hermano Mauricio, qué? ¿Por qué usted cree que es importante que se toque este tema? ¿Y por qué tocarlo a la juventud? Oye, si estos chavalos están con toda la vitamina Muchas veces nosotros los cristianos pensamos, ¿verdad? Que estamos siempre esperando a Jesús Esa es nuestra meta Pero hay que tomar en cuenta que posiblemente quien venga primero sea la muerte Y nosotros, tal vez uno está que el hombre muera una vez después del juicio Correcto Ajá No, nadie quiere morirse Ok Pero el cuerpo tiene que morir Lo que sí tenemos que tener en cuenta Es que nuestro espíritu siempre permanece Correcto En pocas palabras, la importancia que tiene el tema Máxime para ustedes que son jóvenes Porque es una realidad que nosotros la vivimos Ahora, surge otra pregunta ¿A dónde nació? ¿A dónde? ¿De dónde es su procedencia este personaje? De la muerte Vamos a irnos a Génesis Capítulo 3, verso 19 El que lo encuentre primero Que lo lea Génesis 3, 19 ¿De dónde procede este personaje llamado la muerte? No se me agrupen uno a la vez Colo 1 puede leer Con el sudor de tu rostro comerás el pan Hasta que vuelvas a la tierra Porque de ella fuiste tomado Pues polvo eres Y al polvo volverás Ok, léalo de nuevo Con el sudor de tu rostro comerás el pan Hasta que vuelvas a la tierra Porque de ella fuiste tomado Pues polvo eres Y al polvo volverás En pocas palabras La muerte Entró a través de Adán Esa es su procedencia Su origen Su Génesis Génesis significa comienzo Entonces Esta señora O este señor Entró en Adán Adán fue el puente Y no es él el puente Sino que es el que permitió Que llegara ese personaje a la vida Porque para mí Es mi opinión personal Puede ser que el hombre Fue creado para ser eterno Aunque sea físicamente Pero Lo que me dicta a mí la Biblia Es que el hombre Se sentenció Se autosetenció a él mismo Y le dio pase A lo no reconocido Y la muerte hermano Es una de las sentencias Una de las maldiciones Más terribles Que podemos tener sobre nosotros Y es hereditaria A nosotros Porque cuando nosotros Venimos al Señor Jesús Esa maldición No fue quitada Sino que fue la otra muerte La muerte espiritual Si recibimos vida A través de él Porque la muerte física Es la única manera Que nosotros podemos Volver al Señor Que nos dio la vida No hay otra manera No aparece en la Biblia De otra manera Sobre la muerte Sí Porque Estamos hablando De que ¿Por qué a los jóvenes? Porque nosotros Jóvenes Mayores Ancianos Vamos Y no sabemos Muchos jóvenes También estamos Viendo Cuando el día y la hora Ahora Creo que nosotros Lo que hacemos es Compramos una póliza De seguro Estando en Cristo Jesús ¿Cómo está tu póliza? Herbert Al día Manuel Ya Manuel compró póliza Hace como cuatro meses Acá La tiene activa Ahí cualquier cosa Ahí está la póliza Usted sabe que la póliza Tiene varias cláusulas Tiene que estar firmada Número de social security Y todo listo Porque nosotros Miren hermano Ustedes y yo Tenemos la póliza De vida eterna En Cristo Jesús Cristo es nuestra póliza Porque esta es una Una gran verdad Ahora ¿Quién es la muerte? ¿Qué es la muerte? ¿Y quién es la muerte? Miren lo que nos dice Apocalipsis Miren nos manda el Señor A la respuesta A este individuo A Apocalipsis 20 13 Que lo lea Alguien ahora Alguien que no haya leído Apocalipsis Lo puede marcar ahí En su Biblia Si usted lo desea Apocalipsis 20 Capítulo 20 Versos 13 13 y 14 El que lo tenga Que lo lea 13 y 14 ¿Qué dice? Y el mar entregó Los muertos Que había en él Y la muerte Y el Hades Entregaron los muertos Que había en ellos Y fueron buscados Cada uno Según su pobre Y la muerte Y el Hades Fueron montados Al lago de fuego Esta es la muerte segunda ¿Qué dice el 14? Y la muerte Y el Hades Fueron montados Al lago de fuego Esta es la muerte segunda En pocas palabras Si fueron lanzados Al lago de fuego Me da la impresión Esto no es doctrina Me da la impresión Es opinión mía personal Que ese es un espíritu El Hades Se reconoce en el Antiguo Testamento Como el destino De los hombres El lugar De 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 espera Para el juicio El juicio postrero El Hades Pero la muerte Para mí Viene a ser un espíritu Que ella tiene Cuando viene Según dicen Yo he escuchado He leído Hay un libro Que se llama Una revelación divina Desde el infierno Donde esta mujer Dice de que Ella Se lo llevó El Señor Al corazón Del infierno El Señor Un día En una revelación Y dice que Ella El lugar Que la puso Descendían Segundo a segundo Miles de almas Para allá abajo Y eran ángeles Personajes Que no iban solos Sino que eran personajes Que llevaban A las almas Hacia allá abajo Ahora Voy a especular No estoy en la seguridad Que ese es un espíritu Porque Apocalipsis 20 Y este versículo Que leímos Me da a entender Que ella es Un espíritu Espíritu de muerte Usted sabe que alguien Cuando se va a suicidar O se va a matar Porque tiene Una decepción amorosa Perdió toda la plata Que tenía Ya no les haya sentido A la vida Tiene una enfermedad Incurable Lo que quiere es Miren Eliminarse Quitarse la vida No ha visto Ustedes casos Que pasan ahí Y ese es un espíritu Hermano ¿Cuántos están De acuerdo conmigo? Yo pienso Que es un espíritu Porque dice Que entregó El Hades Y el Hades Es un lugar Un lugar De recepción Que está gobernado Por un Por un Por un espíritu Es mi concepto Si al Esto no es doctrina Esto es Mi opinión personal Entonces Al ser echados Los dos Al lago De fuego Porque el señor Los encarcela En el lago De fuego Y dice Por una eternidad Porque estamos Hablando En los juicios Postreros Esta persona Llamada muerte La tiran De un solo Y ya no existirá Más ¿Estamos bien? Amén ¿Qué ibas a decir Oscar? Es probable Pienso yo Que es un personaje Eso le iba a preguntar Si es así Como usted dice Que es como Espíritu Viene siendo así Como el Espíritu Santo Entonces Que también El Espíritu El Espíritu Es una persona Que está declarada Ya allí Si es doctrina Está declarada Y amparada Por la Escritura Que es una Que es un Espíritu Que es la tercera Persona Dentro de la Trinidad La muerte Por la declaración Que da en Apocalipsis Que fue echada Dice Al lago de fuego Es que es una persona Es aparte de Satanás Es aparte de Satanás Es un compinche con él Es un aliado Porque la muerte Llegó En el huerto del Edén Pero el que le dio La pauta Para llevarnos Hasta ahí Al ser humano Fue Satanás Que era el objetivo Del Satanás En ese aspecto Ok ¿Qué significa La palabra muerte? Muerte significa Separación Cuando alguien muere O la terminología Por el diccionario Significa Desligar O sea Se separa el cuerpo Del Espíritu Se desliga Ahora ¿Qué es lo que va a Dios? Va el Espíritu del hombre Va hacia Dios Que nosotros Lo conocemos En teología Como alma Alma es Lo que nosotros Tenemos como entendido Como los cinco sentidos El entendimiento del hombre El que vuelve a Dios Es el Espíritu Pero con conocimiento Y capacidad El alma Es el ser viviente Del hombre No son dos espíritus Separados Es una sola Pero es el nombramiento Que se le da Dentro de la unidad Tripartita Del ser humano Alma Cuerpo Y espíritu ¿Por qué razón? Porque el hombre Cuando el hombre El Señor Lo hizo El muñeco Y después Sopló Aliento de vida Dice Alma viviente Se fue La alma Quiere decir vida Cuando nosotros Tomamos vida Por eso el Señor Dijo en cierta ocasión De cierta manera El alma que pecare Esa morirá La vamos a traducir Al español Y eso significa Todo ser humano Que Dios le ha dado vida Realmente morirá Por el pecado ¿Estamos bien hasta ahí? Ok Me paran y me preguntan La doctrina de la muerte No es agradable Pero hay que hablar de ella Por dos razones Uno Por la razón que dijimos Al principio Somos de la muerte Y es una maldición Que adentro en Edén Y dos Es la única Es la única manera De nosotros Volver al Señor ¿Qué dice la verdad central? El que tiene guía Lado izquierdo arriba Dice ¿Qué dice la verdad central? Aunque la muerte Rompe los vínculos Terrenales Y es causa de tristeza La esperanza Del cristiano Está en Cristo Que venció la muerte Amén Y si fuera así Que corrompen los vínculos Y es causa de tristeza La esperanza del cristiano Está en Cristo Que venció la muerte Entonces Si no es causa Es causa de tristeza Para el cristiano Será un tema de alegría La muerte Y todos nos queremos morir Debe de ser Un tema de alegría Debería de ser Pero hablando personalmente Tú ¿Te gustaría morirte ya? No O sea que todavía No has disfrutado Oí Jimmy Oí Jimmy Pero si Es un tema Que nosotros Los cristianos Lo debemos de hablar Con mucho respeto Pero poniendo Los pies firmes Sobre la tierra Que tenemos Una póliza De entrar al reino De los cielos De seguridad El apóstol Pablo dijo Que para mí El morir El vivir es Cristo Y el morir Es ganancia Ahora Pero no todos Nos queremos morir Yo quiero disfrutar Ya yo cumplí Los 51 años Todavía me Me encanta El mundo en que yo vivo Yo quiero agregar Algo Que yo he pasado Por momentos difíciles ¿De muerte? Si de muerte Casi de muerte Porque yo tuve En esa idea Y cuando yo Me desperté Porque Como que no fui No voy a decir Lo que vi Ni lo que no vi Porque Solo Dios sabe ¿Usted llegó a perder Que como El conocimiento? ¿Verdad? Porque yo me desmayé Y desperté Como a las dos horas Entonces Pero lo que yo le quiero decir Es que Y yo he hablado Con muchas personas Y no quiero que me tomen A mal Lo que voy a decir ¿Verdad? Porque Si no me voy Es muy agradable Pues me disculpan Ok Nosotros muchas veces No queremos morir Cuando estamos bien Y cuando estamos bien Y es cuando estamos mal Porque el ser humano Está mal Cuando piensa que está bien Muchas veces Cuando tenemos dinero Cuando tenemos un buen carro Tenemos una buena vida ¿Quién va a querer morir? Correcto Pero cuando nosotros Hemos salido De la muerte A la vida Que dio a nosotros Por puridad Porque yo Yo me veía Determinado La gente me veía Determinado Porque mi mano Me decía Y me decían Que como hacía yo ¿Tuvo un accidente O una enfermedad física? No Un accidente Ok Entonces me decían Que como hacía yo Para soportar Y yo Y me dice Igual Que hasta me dijo Que si tenía miedo Y yo le dije Que si Que no No le dije yo Porque Ya es poquito Ya es poquito Que ha faltado Para morir Wow De que yo en este momento No tengo miedo Porque yo no podía Movilizarme Wow No tenía dinero No tenía Ninguna posibilidad Correcto Solo Dios conmigo Entonces yo le dije No Lo equivocamos Porque cuando nosotros Estamos bien Es cuando estamos bien ¿Qué te hizo contestar De esa manera? ¿Tú crees que el Espíritu Santo De Dios O tu seguridad De que estar Morir en Cristo Jesús Es una Es una garantía De De Eterna? Sí El Espíritu Santo Porque en el que yo Me grabé Dios me tomó Porque cuando yo Iría al hospital Yo Yo dije Dios mío Ayuda Y solo eso dije Entonces una voz Me dice ¿Tú eres cristiano? Yo le digo Sí Me dice Yo también Una voz de una mujer En español Y nadie hablaba español En ese momento Y la secretaria De trabajo Entonces me dice Ven por seguridad Que él te va a ayudar Porque él está con nosotros En un momento Más difícil Entonces yo también Dije que Yo le dije A los doctores Que si Mi mano Me la vayan a cortar Porque había posibilidad De que me la cortara Que mejor me muriera Yo no sé En qué En qué yo estaba Porque yo estaba Determinado Pero si yo hubiera tenido Un buen carro Un buen dinero Y una buena casa Que esa es mi familia No hay quien quiera morir ¿Verdad? Claro Porque estás disfrutando En tu momento Y es una ley Amén Hermano Y esa experiencia Es para que nosotros Este Valoremos Valoricemos Lo que es Estar en Dios Van a haber momentos No sé si alguno De ustedes Tan jovencitos O el hermano Mauricio Se ha visto En frente de la muerte Y yo ya he tenido Mis luchas Contra ese personaje Hermano Y da Da terror Da Hermano El que diga Que no le tiene miedo A ese personaje Mi respeto Pero yo En lo personal Ya me habían desahuciado Tenía la edad De algunos de ustedes 27 28 29 años Tenía Me desahuciaron Y ya estaba la muerte Sobre mi cabeza Pero Tenía ocho años Ocho meses De convertido Y para mí Fue una fortaleza Servirle a Dios Cuando me llegó Ese momento Manuel y continuamos Yo también Yo tenía una enfermedad Mi enfermedad Era el colismo Wow En el tiempo A mí Me tocó la muerte Yo en verdad Intenté Sacarme La vista De mi zapato Y Estaba decepcionado En la vida El problema Que es alcohólico Y tiene mucho tiempo De tomar A veces Cuando uno Tiene Su cuatro Cinco Díaz Ya puede ver Los netos Uno Se le viene El mismo Satanás Te lo pone Y esa vez Que yo Me quité las listas De los zapatos Y me Me Y Y De repente Miraba yo De que me Decían De que Venían Viviendo Más atrás Y Yo Con aquella Angustia De que Viendome Escaparme Yo estaba En un centro De la 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 Pero Era Imaginacito Alucinaciones Alucinaciones Alucinar Y Que Y Que Pasó Después Me Perdí Al Baño Me Perdí Al Baño Y Dime Al Baño Yo Andaba Con Tampato Y Dije Yo No Quiero Morir Hacía Machetajas No Quis La Vida De Hacía La Vida Vida De 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 Te Hiciste Matar Si Yo No Quería Murir A Machetajas Y Que Pasó Y Adentro Del baño Miraba Que Me Estaba Andando Duro A La puerta Wow Miren Lo Que Es Tan Sucio Satanás Hermano Se Lo Quería Echar Yo Miraba Que Me Estaba Armando Llega La Hacía Que Vida Ajá Al rato, al rato, no sé cómo oí la voz de mi mamá. Yo pregunté a mi mamá. Yo vi la voz que me dijo, salí del baño. No mamá, si quieren matar a machetados, yo no quiero morir de machetados. Así que no hay nadie aquí afuera. No mamá, no, yo me voy a quitar la vida de todos. Y así, uno miraba de una forma ni de otra. También me ponía las manos así. Y yo me iba. ¿Y andabas bien chupado? Yo no andaba tomado, tenía cinco días de no beber. Como eran delirios extremos, yo andaba de su cuerpo ahí. Me llevaron para el hospital, estamos en el hospital. Y yo llegué al hospital, me entiendes, traumado, como era un otro loco. Y me amarraron en las camillas. Estaban en las camillas, me pusieron suero y todo. Estaban entre las plantas de arriba del colón. Me pusieron suero y todo. Bien. Me acuerdo yo que sí sentí que para el último rato. Pero me desperté con la voz en la ventana que me estaban hablando. Y me decían, ¿qué estás haciendo ahí? Vente para acá. Veníte para acá. Y quedí muy feo donde estaba. ¿Y quién era? No era nadie. ¿O era tu imaginación? Sí, la mía. ¿Pero qué había al otro lado? O era el abajo donde estaba todo el banderillo de la ventana. O a suicidarte, a matarte. Cuando después viste, no sé cómo, que me corté desde la camilla y me corté el suelo y todo. Me mandé la camilla e iba a buscar los camillos que me estaban hablando del bandano. Cuando de repente me da la luz y me dijo, ¿para dónde vas? Yo estaba con mis amigos. ¿Qué? Yo me acuerdo. Me llevaron para acá y me volvieron a amarrar. Me dejaron más. A los tres días que ya vine a descansar, el doctor me fue ver cómo te sentís bien. Entonces ven, me estaban hablando de tus amigos. Yo ya estaba allá, ¿me entiendes? Había descansado diferentes cosas. Fui a ver a la ventana y a la ventana y a la ventana. ¿Qué? Si el doctor no hubiera salido ahí, me entiende. Te tiras. Se tira. Claro. Porque mis amigos me estaban llamando. ¿A dónde usted cree, Jimmy, que hubiera ido este varón si se hubiera matado ahí? No. Te perdés. Sí. Para mí que el Señor te guardó, oíste. Porque una de las razones que yo creo y el testimonio es de que fue el Señor porque estás aquí hoy. Amén. 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 Amén, hermano. Amén. Porque el Señor, hermano, a mí dos veces me escaparon de matar jóvenes. Mira, era aquí donde me era, me encantaba el chupenme. Rico el chupenme. ¿Verdad que era rico, Manuel? No. ¿Verdad que era rico? No. 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 Cuando uno le ha dado momento a mí, uno lo viente bien en el bosque. Es la consecuencia. Sí. Entonces, eran placeres que nos llevaban a la muerte. Y si te hubieras muerto, chicle contigo. Allá tuvieras, mira, allá abajo junto con aquellos que están sin esperanza de vida eterna. Amén. El objetivo de la lección dice reconocer que la muerte es la puerta al cielo, lo que estábamos diciendo en la introducción, o al infierno. A él, si se ha muerto, se va derechito al infierno. Está constituido una vez, dice que el hombre muera y después de esto el juicio. Si él muere, dice el libro de Hebreo 9.25, está constituido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El hombre hubiera quedado con sentencia de muerte esperando el día del juicio. Y una de las incógnitas sobre el infierno, es que el infierno está vívido. Se supone que la gente que va allí en espíritu sienten el fubor de las llamas del fuego. Capítulo 16, verso 19 en adelante, del libro de San Lucas, nos enseña sobre la historia de Rico y Lázaro. Que el Rico dice que se sentía, que se estaba quemando y decía, Oh, Abraham, mándame a alguien que moje la punta de su dedo y me moje la punta de mi lengua que me estoy quemando. O sea, que es una experiencia que no la quiero imaginar y son cosas que el Señor le ha puesto ahí para que nosotros tengamos temor, hermano, temor al Señor. Y esto es para nuestro bien. Hoy que ya tú conoces la verdad, el día de que tú quieras apartarte, recuérdate de dónde el Señor te sacó y a dónde el Señor te tiene ahora. Oye, varón, nosotros tenemos que reconocer eso y en el Señor por igual. Ok. ¿Qué dice? Hay muchos jóvenes en el mundo que están confrontando la muerte ahora mismo. Uno por drogadicción, otro por alcoholismo, otro porque tienen el SIDA, que sexualmente, hermano, se dispararon por ahí porque donde se apareció cualquier falda, con el respeto a las mujeres, donde se apareció cualquier escoba con falda, allí fueron para adentro. Y uno tiene que cuidarse, los viejos tenemos que cuidarnos, porque el SIDA hoy, hay millones y millones hoy enfermos de SIDA. Entonces, cuando le salga por ahí cualquier business, hermano, no le recomiendo como en la escuela ande su condón. No, le recomiendo que ande con la presencia de Dios con usted. ¿Oye? Porque la muerte está pautada. Tiene muchos aliados de la muerte. Uno de ellos, hermano Mauricio, es el alcoholismo. Una de las aliadas de la muerte, ¿cuál es? La drogadicción. Otro aliado, lo acabamos de decir, sexo libre. Mejor tenga su faldita. Si no tiene el don de continencia y no puede estar solo, busque su costilla. Bueno, ya tenés la tuya por promesa. Busque su costilla. Y cuando se case, hermano, cuando se case, guárdese para ella. ¿Por qué? Uno de los aliados de muerte, la drogadicción, el sexo, el SIDA, el alcoholismo. ¿Qué más? ¿Qué más? Obsesión de dinero por querer abarcar más. ¿Qué más? Otro aliado de la muerte, ¿qué es? Las pandillas, las malas amistades. Te pueden llevar. Mira lo que estaba diciendo Ronaldo anoche en el mensaje. Que dicho sea de paso. Eso fue un grito. Yo lo sentí así. Como un grito de la juventud que están padeciendo de tantas tentaciones. Y hay cosas dentro de ustedes, dentro de su ser, que ya son natas. Dios las puso ahí. Que si no las controlan, se lo lleva el carajo, hermano. El carajo es el apellido de la muerte. Muerte caraja. Te lleva a la muerte caraja. ¿Sí? Entonces, no se olviden. Hay cinco aliados de la muerte. La droga, el alcohol, sexualismo, malas amistades y anese lo que usted quiera ahí. Y peor, si usted se sale. Las enfermedades. Enfermedades. Ok. ¿Será la muerte el dolor más grande que el ser humano puede pasar? Yo pienso que sí, hermano. Yo creo que la muerte, hermano, es uno de los dolores. Yo no he tenido o todavía no he pasado porque perder un familiar y lo he visto morir. Pero sé de que lo que he visto yo, hay gente que se trauma cuando un familiar muere. Se trauma de por vida. He visto esposos, hermano, que han perdido a su esposa. Se les ha llevado el Señor. Digo yo, se la ha llevado el Señor porque son muertes naturales. Viene una enfermedad, ya no te funcionan los riñones, no te funciona el hígado, no te funciona... Y te morís. Y hay personas que no soportan, no pueden superar esa etapa de la muerte. Entonces, por eso nosotros, refugiémonos siempre en el Señor. Y tengamos siempre lista la póliza de la vida eterna. No se les olvide eso. ¿Por qué? Porque aunque usted, joven, no está en secto de que ese personaje lo salga por ahí. Pero nosotros nos aseguramos en el Señor. ¿Somos inteligentes o no? ¿Sí o no? Pero para eso hay que permanecernos firmes, ¿verdad, hermano Mauricio? En el Señor. Señor, ¿qué pasa si nos salimos de ahí? Entonces sí morimos, de verdad, espiritualmente. Morimos primero, espiritualmente, y después la muerte física puede venir a nosotros. Amén. Ok. ¿Qué dice la primera parte de la lección? Vamos a pedirle a Manuel que nos lea, dice, muerte y juicio. ¿Qué dice? La persona que no es salva debe temer a la muerte. El Perú urbano tiene la oportunidad de recibir la salvación en esta vida. Ya que después de aquí no hay esperanza, es necesario evangelizar a las personas para que todas tengan la oportunidad de aceptar o rechazar la salvación que Jesucristo nos da. Dios envió a su Hijo a morir en la cruz y de esa manera redimir de nuestros pecados. Las personas insisten en excusarse y rechazar la entrada a la vida eterna. Después de la muerte física está la vida o la muerte eterna, según haya sido nuestra decisión. En pocas palabras, lo que está diciendo ahí, de que la única manera de nosotros, porque hay dos muertes, dice la final de la lección, dice, está la muerte física y la muerte espiritual. Y para eso le vamos a pedir a un teólogo, a Jairo, ¿qué es la muerte espiritual, Jairo, para que aprendamos nosotros? ¿Qué es la segunda muerte? La muerte espiritual. La muerte espiritual es cuando, por ejemplo, nosotros estamos ahora nosotros en vida, ¿verdad? Porque nos morimos físicamente, no espiritualmente. Ya nuestro espíritu va a otro lugar. Te voy a dar una pista. En Génesis que leímos, dentro la muerte física y la muerte espiritual. Muerte espiritual es separación de Dios. Muerte física es la sentencia de nosotros terminar nuestra vida aquí. Continúa. Es una ayudita que te dejo. No, como te digo, ya cuando el espíritu está esperando, ya viene el juicio y cuando la muerte segunda es cuando Dios nos envía, por ejemplo, al infierno. Ok. ¿Esa es la muerte espiritual? Esa es la muerte segunda. La muerte segunda. Y la muerte espiritual es cuando nosotros nos respiramos de nuestro espíritu. ¿Me entiendes? ¿Tú ahora estás vivo espiritualmente? ¿Ahora estás vivo? Y físicamente. Físicamente. Tener las dos vidas. Pero yo puedo estar vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. ¿Como estaba? Como estaba él. Como estaba Manuel. Por eso mismo, cuando el Señor recomienda, el Señor Jesucristo dijo, teme no al que mata el cuerpo solamente, sino al que tiene poder para matar, para destruir el cuerpo. Y tiene poder para echar el alma al infierno. En pocas palabras, nosotros tenemos dos vidas. La vida física que ahora disfrutamos, pero a la hora de que este cuerpo se deteriore y nos venga una enfermedad y Dios no lo quiere y el Señor nos mande a traer, tenemos asegurada nuestra vida espiritual en el Señor. ¿Sí o no? Porque el Señor la redimió a un precio. ¿Qué significa la palabra redimir? Que Él pagó el precio por nuestra vida. Y cuando yo me agarro de Él, estoy fijo con Él. Que aunque este cuerpo se diluya, yo estoy agarrado con Él. ¡Ey, no me agarre tan bonito la mano! Esto es mi agarre. Y ahí, ¡no! La otra vez andaba de cacería en Bergen. ¡Santo! Entonces, nosotros, Jairo, tenemos nuestra vida segunda, la vida espiritual, porque nosotros hemos nacido en Jesús. Herbert ya le entregó su vida al Señor. Y Herbert tiene asegurada su vida en Cristo Jesús. Yo también la tengo asegurada. Jimmy, ¿tú lo has hecho, verdad? Porque tú aceptaste a Jesucristo. ¿Cuántos hemos aceptado a Jesús? Aquí puede haber alguien que no haya aceptado a Jesús. ¿Aceptaste ya a Cristo Jesús? ¿Vos también? A los dos. ¿Ven, tú también? Ok, cuidado. Así hacemos el llamado aquí, hermano. Puede ser que alguien esté infiltrado y no tenga la póliza completa. En pocas palabras, después de la muerte, la primera parte dice muerte y juicio. ¿Qué es lo que había en muerte y juicio? A menudo se inventan ideas increíbles para eludir una verdad muy cierta. Sin Cristo nadie escapa al juicio de Dios. ¿Qué es la muerte segunda, hermano? La gente vive como que la vida es eterna. Y la vida lleva un tiempo de... Tiene una etapa. Hay un proceso de vida. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Son las cuatro etapas donde se enseña en ciencias sociales. Pero llega el momento que nos toca morir. Y ese es el tiempo donde nosotros decimos, ¡Ay, papá! Tengo mi visa ready. Tengo mi residencia ready. ¿Pasaporte? El pasaporte ready. ¿Sí o no? El sello. ¿Usted sabe? ¿Ah? ¿Sí o no? Entonces, que la muerte es un momento de aflicción para nosotros, hermano Mauricio. Pero hay una seguridad en el Señor. Entonces, la juventud tiene que poner sus pies sobre la tierra. Que andar sabiamente, Herbert. Agarras esa bicicleta, hermano. O esa motocicleta. ¿Quién es el que maneja moto? Vos. Suave, men. La otra vez te miré a la 80 por hora ahí. En la Kennedy, men. Si a dando la vuelta policía quería impresionar a una chavala. Y el que se ve salir impresionado es él. Relax. Hasta en eso tenemos que tener sabiduría, hermano. Es cierto que tenemos el pasaporte fijo para el Señor. Pero tenemos que vivir la vida sabiamente. Porque la juventud no es los problemas que tiene. Que es aventado. Impulsivo. Ve integrado bajo cero. Y él está enseñando los dos pelos del pecho en Bergenland. Caminando. Los dos pelos. Afrizado llevaba. Así lo llevaba todo. Y le digo yo. Ey, ¿cómo estás? Ay, se me ve el nombre. Edwin. Ey, Edwin, ¿cómo estás? Aquí mediciando con la atarraya suelta. Oye, santo. Y casi me jinca con el pelito ese. Uno nada más como cantinfla. Dos pelos. Uno es de propaganda y el otro es el de dominguero. Entonces, tienen que ser los jóvenes que aunque tenemos fija nuestra vida en el Señor, tenemos que caminar sabiamente. ¿Sí o no, hermano Mauricio? Porque la sabiduría en el joven es bendición y largura de días. Caminando rectamente. Aunque nosotros tengamos fija nuestra salvación en el Señor. Mire qué bonito es lo que dice el texto aureo. Dice, porque para mí el vivir es escrito y el morir es ganancia. Pero no por eso, ah, que se me venga quien se me venga. A buscar la muerte. Tampoco no. Rambo. Ajá. Oye, me. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es la onda? Salgámonos, pues. Más que si tienen las muchetillas así como caritos. Cuidado. Jimmy, Jimmy. Como Jimmy. Mire, digo Rambo porque... No, si hace sus peces el chaval, lo pura esteroide. ¿Qué? Allá se hunden los dedos. Entonces, no debemos paso a la muerte, hermano. Seamos sabios en nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir. Vamos a leer qué es lo que dice... Uy, está muy larga esa lectura. Ya la expliqué. Era San Lucas 16, 19 y 31, donde habla sobre el rico y Lázaro. Y el rico tuvo su momento, tuvo su vida y no la aprovechó. Y no vivió, se acordó del Señor. Ok. Vamos a la segunda parte. Muerte y seguridad. Vamos a darle a Herbert que nos lea la segunda parte. Muerte y seguridad en el Señor. La muerte es difícil de contar, especialmente cuando descansa de un ser querido. Lo siguiente en Cristo, a pesar de que es duro poder llevarla perdida de un ser amado, tenemos la esperanza de que un día lo volveremos a ver. Cuando Cristo nos lleve a ser, en lo que conocemos como el arrebentamiento. O si morimos antes de este acontecimiento. Esta es nuestra esperanza. Cuando Cristo murió para desinirnos y resucitó para darnos vida y vida en la voluntad. Si vos vas a un hospital, Jimmy Herbert, tú vas a un hospital y te toca administrarle a un joven inconverso, ¿qué le dirías? ¿Cómo lo aconsejaría a un joven? Ya está, mira. Inconverso, no conoce del Señor. ¿Cómo? Administrame. Yo soy el joven que estoy muriéndome. Y tú me quieres hablar. Porque tenemos que preparar para hablar del Señor. Sobre, nos vamos a encontrar con jóvenes, hermano, que están a punto, mire. ¿Y cómo le vamos a hablar a ellos? ¿Qué me recomendarías a mí? Bueno, que Dios ha sido el que me ha mandado para darle otro convenio. Háblame como que yo soy inconverso. Dale, convencerme. Aprendan, aprendan. Bueno, joven, esta tarde yo he venido a ofrecerle de parte de Dios una vida para que pueda vivir de nuevo y para que pueda tener vida eterna. Si usted le entrega su vida hoy en esta tarde al Señor, Él le va a dar cosas en su vida. Y todo el pasado, si se entrega a Él, va a hacer cosas en su vida. No, yo no creo en eso. Dije, me voy a morir, me voy a morir. No, no me convencerme, no, tú no me convences. Si usted acepta la muerte, ahorita en este momento, lo que se espera es el infierno y va a meterlo. Eso no existe, me. Sí, existe. Y si ya sabes, no tienes que pasar así porque siendo joven tú tienes fuerzas y Él te puede llenar. Ok. Convencerme, convencerme. Yo no me quemé la feita. ¿Qué dice Hebreos 9.25? Que alguien me lo lee. Alguien me lo lee. Hermano Mauricio, léame el Hebreos 9.25. Hebreos. 9.25. ¿Qué? ¿Cómo entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año? No, está mal. No apunte bien el texto. El texto que yo le quería decir, que lo ocupé ese Herber es, y es que está constituido para el hombre morir una sola vez y después de esto el juicio. Que el juicio nos va a llegar a todos nosotros y vamos a confrontar la presencia de Dios. Y cuando hablemos a los jóvenes, le preinistremos a otros jóvenes, le digamos con seguridad que solamente en Cristo hay que entrar al reino de los cielos y que se acepta por fe. Y le damos ahí el pasaje de Juan 3.16. Porque de tal manera, amó Dios a su hijo al mundo. Ajá. ¿El resto? Por él. ¿Oíste ese texto? En pocas palabras, Juan 3.16 es un texto, hermano, que va para toda gente que quiere, realmente que no quiere aceptar la salvación del Señor. ¿Estamos bien ahí? Dime, Herber. Yo creo que eso es lo bonito que ha estudiado con nosotros, que nos da la oportunidad de que no estamos vivos, de que si estamos muertos, que es lo importante, Él nos da la oportunidad de que nos vivamos espiritualmente, pero si llegamos a morir físicamente antes, ahí se acabó el chance de poder revivir. Correcto. Por la Biblia se acabó ahí. Y el Espíritu es lo que va a contar el alma. Amén. ¿Tú te sientes seguro en el Señor ahora? Es súper claro. Creo que volver. O en pocas palabras, tú, hay una, hay una ventanita de duda ahorita mismo en ti. ¿Ok? Esta mañana la podemos cerrar, esa ventanita, brother. ¿Sabes lo que tienes que hacer? ¿Tú sabes lo que tienes que hacer? Si ahora te llaman a ti, Jairo, la presencia de Dios, ¿cómo estás para entrar ahí arriba? ¿Tú crees que si San Pedro llega y te dice, a ver nene, dame tu credit card, digo tu credit card, tu green card, se la entregas allí mismo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo para entrar? Tienes que hablarlo con seguridad, hermano. No, no, pero para entrar arriba. ¿Más ciudadanía. Maximino. Uy, hermana Flor, está ahí hermana Flor. Maximino, si te llaman ahora mismo y te dicen, Máximo. Yo le voy a decir algo. Ay, señor. Hay cosas bien difíciles porque... Tiene que estar seguro el creyente, hermano, de que estamos listos para entrar. Nosotros vamos a ser salvos por misericordia de Dios. Ok. Pero nosotros, hermano, hermano, santo, santo, en ningún momento somos. Correcto. Yo entiendo que usted me está queriendo decir que si yo estoy bien. ¿Cómo se siente uno? Porque la salvación se siente, hermano Mauricio. Sí, sí, sí. Hay seguridad en el espíritu. Entonces, sí, yo estoy seguro de que estoy bien porque Dios me ha dado un espíritu. Y yo les digo a los jóvenes, aquí en la iglesia Dios quiere darle espíritu a cada uno de ustedes. Porque nosotros tenemos el espíritu santo. Entonces, su respuesta es, ¿estás listo para entrar? Sí, listo. Pero entre eso hay aflicción, hay cosas. Sí, acuerda que Apocalipsis 20 dice, ven buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esto es no en lo mucho o en lo poco que estemos santos, porque todos estamos sucios ante la... ¿Verdad? Si no, ¿cómo estamos haciendo las cosas ante Dios? ¿Cómo estamos ante Él? Entonces, ¿estás listo? Sí. Ok. Irme apuntando a lo que no están listos, que ahorita los vamos a llamar. Manuel, ¿cómo te sientes? ¿Estás seguro? ¿Te sientes doctrinalmente? ¿Que estás listo? ¿Estás caminando tu vida recta ante el Señor? Si te llaman, que te tires del edificio y sabes para dónde vas. No, es para ver si está doctrinado el hombre, a ver si está basa riel. Entonces, si el Señor... Hay un accidente, Dios no lo quiera, y pum, Manuel pasa a la presencia de Dios. ¿Te sientes que viene Pedro y te para el carro ahí? San Pedro, porque tú sabes que San Pedro es el que está dando la entrada arriba. Ah, ¿sí? Enséñamele después, ¿ok? Ok, está bien, Manuelito. Oscar, ¿cómo estás? Yo cuando voy entrando allá, me dicen, señora, ¿ah, muchachito? No, bueno, de mi parte yo... No te vas a llevar las pesas, ¿me? Se hace que aquí abajo. No, no, de mi parte yo siento que estoy bien. Ready to go, ready to go. ¿Tú sabes Dios? No, no, tú lo debes de saber. Pero yo me refiero a que de mi parte yo me siento seguro. ¿De hacer? Claro. Es que tenemos que estar seguros. ¿Sí o no, Jairo? Oye, el problema es que cuando muchos pueden estar seguros, ¿verdad? Dicen, estoy seguro de que el modo concreto es que el problema es que no se quieren ir todavía porque no quieren dejarlo, ¿entiendes? No, pues, peor si no se han casado. ¿Verdad qué? ¿Entonces quieren ir sin esa experiencia? ¿Qué? ¡Santo! La imaginación de él anda en otro, en otro, en otra dimensión. ¿O sea? O sea, o sea, o sea, que está muy bueno en el favor de la gaya, todos por eso entienden. Ustedes, ustedes no pueden decir que sí porque ahí no hay tierra de estudio de la gaya. ya comprendí el mensaje, ya lo comprendí ¿estás listo para entrar? con todo ¡santo! y esto que acaba de venir de El Salvador al saber cuántas al saber cuántas pepesca le pasaron por el frente miren se fue de joven y vino a convertir en caballero se fue santo y vino aquí, este es el del hombre de los dos pelos Ewing, ¿cómo está para entrar arriba? ¡santo! le lucha dice que cuando andaba por Bergerly con la atarraya dice que cuando buscó la atarraya se le había caído solo le queda un anzuelito y dice que lo tiró y le vino una de 65 dice que como se le pegó y no se lo trajo al fotógrafo ¿cómo que se llama? ok porque la pregunta Mauricio ¿cómo estamos ahí? si partimos con todo ok entonces vamos a tenerle miedo a la muerte yo le tengo miedo a la muerte porque cuando me enfermo y me vienen cosas raras hermano porque yo pasé esa experiencia pero me siento seguro en Dios y el cristiano tiene que vivir el día a día que hoy la mañana tiene que uno levantarse y orar al Señor y darle gracias a Dios por el día y encomendar el día en la noche hay que hacer como el salmista David Señor si te ofendí en algo y te fallé Señor perdóname y acostarnos así mismo dijo el salmista David porque así me acostaré en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir confiado pero pero eso nos lleva a reflexionar que andemos nuestra vida rectamente ante los ojos de Dios amén jóvenes que no somos exceptos a la muerte correcto alejarnos de él en pocas palabras tenemos la capacidad para hacerlo sí o no entonces lo que hay que hacer uno es prepararse mantener maletas diario y aunque la lucha es así hermanos every day todos los días todos los días hay ocasiones de caer pero nos sacudimos como José se acuerdan de José el que el de Egipto la esposa de Potifar dice que se le presentó hermana como una diosa como una ahí carnudita bien jugosita y todo y dijo José mejor que digan ahí donde nació el dicho que aquí corrió que aquí cayó ustedes saben que ahí nació el dicho ok no lo sabía apúntalo entonces archívalos santo entonces terminamos con la última parte quien quiere leer la última parte muerte y consuelo y alguien que me busque primera esta es Salonicense capítulo 4 13 y 18 alguien este vamos a este el de los dos pelos el de los dos pelos por favor Elwin lee la tercera parte muerte y consuelo la pérdida de un ser querido es algo devastador las personas tardan mucho tiempo en recuperarse de sus sentimientos de soledad tristeza y de hallar una respuesta a lo que sucedió los familiares deben adaptarse a un nuevo estilo de vida sin la presencia de ese ser querido correcto todo el sistema de vida que tenían se derrumba tienen que empezar de nuevo son tiempos difíciles solamente la oración la comprensión y sobre todo el consuelo que únicamente el Espíritu Santo puede restaurar el corazón herido y el corazón amén ahora quien tiene este primera esta es Salonicense capítulo dijimos capítulo ok no capítulo capítulo 4 verso 13 y 18 vamos a buscarlo todo y esa es la respuesta a la tercera parte primera esta es Salonicense capítulo 4 verso 13 4 13 que dice tampoco queremos hermanos que ignoreis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él lo cual os decimos esto en palabras del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no no precedemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con competencia de Dios descederá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado quienes somos nosotros los que estamos viviendo pero se está refiriendo a quien a los cristianos que vivimos amén sigue el 17 siempre luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados fundamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor por tanto alegrados los unos a los otros con estas palabras amén 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 en pocas palabras el punto 3 y el punto 2 ahí está la respuesta hermano Mauricio ¿qué nos puede decir sobre esa palabra de aliento para nosotros los cristianos dice pero hermano no os tristezcáis como los que no tienen esperanza sobre el tiempo de la muerte amén de muerte a vida amén y aunque la muerte es dolorosa perder un ser querido y justo para nosotros mismos pero nuestra esperanza la esperanza nos mantiene y nos sostiene y tenemos que no hacer como el mundo que no tiene esperanza salir corriendo desesperado sino orar al Señor y refugiarnos en el que el sea nuestro refugio en esta mañana la lección que se explica hoy es después de la muerte ¿por qué nosotros hablamos después de la muerte? porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia después de la muerte empieza nuestra vida después de la muerte comienza nuestra vida esa es nuestra fe ¿cuánto tenemos esa fe? digámoslo todos juntos porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia en el nombre de Jesús amén y amén un aplauso al Espíritu Santo de Dios vamos a orar por mi hermano Jimmy Jimmy ¿Tienes que hacer? oh Herbert ¿Quieres hacer? poner las cosas pero recuerda que la cuestión no es llegar a la montaña sino mantenernos en la montaña ok Jimmy yo sé que ha pasado lucha los jóvenes algunos lo conocen el hermano pasó lucha Manuel sabe lo que estar enfrente de la muerte pero nada más triste es estar enfrente de la muerte espiritual ¿oíste? y tenemos que tener seguridad esta clase es para que sepamos que estemos seguros si el Señor nos llama a su presencia aún ustedes siendo jóvenes amén ¿nos permití orar por ti? amén vamos a orar por Jimmy hermano amén por Herbert es que los dos son un solo hermano y vamos a terminar esa clase diciéndole nos vamos a reír de la muerte me río de ti muerte mala y mentirosa sorbida es la muerte en victoria dijo el Señor porque el Señor la venció en la cruz del Calvario y si él la venció nosotros la vencemos ¿y sabes para qué sirve esto? para que le digamos a aquellos que no tienen esperanza que si nosotros tenemos esperanza en Cristo Jesús Herbert vamos a orar para que Herbert de una vez por todas él se sienta seguro en el Señor y esta mañana Herbert puede salir con la credit card con la debit card con la ¿cómo se dice? con la no con la green card la green card con la ciudadanía es mejor santo huelo directo con todos los power full power primera clase ya no vamos en comunión hermano voy a orar por Jimmy vamos a orar por la clase yo quiero orar con él este hagamos una oración de poder lo quiero oír hermano en respaldo amén vamos a bombardear el cielo yo quiero orar por ti yo sé que no te ha sido fácil vino bajones altos y bajos pero creo que es un hombre que el Señor te ha llamado y tiene propósito Dios contigo y eso lo sabe el enemigo Satanás sabe que tienes un potencial grande y el Señor te lo ha demostrado que tiene planes contigo pero esos planes el enemigo lo quiere cortar y esa inseguridad que tú sientes ahora no es de Dios es del otro y en esta mañana es tiempo de decisión es tiempo que te despojes te despojes de aquello que no sirve y tomes decisiones a llenar tu almacén llenar tu corazón de las cosas de Dios si quieres no sé si la palabra reconciliar es lo correcto pero que vamos a hacer una oración de poder y yo quiero que tú en tu corazón y en tu espíritu ahora mismo comiences a despojarte renuncia a todo eso que no sirve aunque estén te gusten o estén ahí pero hay que despojarse porque el Dios te está demandando para estar listo para entrar con Él ¿tú crees que lo podemos hacer Juan? en el nombre de Jesús y le vamos a decir repite conmigo Señor Jesús levanta tu mano derecha ahí tus dos manos si tú quieres Señor Jesús en esta mañana he escuchado tu palabra y he llegado a mi corazón yo quiero Señor que al salir de la puerta del templo este día yo sea un nuevo hombre un nuevo joven y que los planes que el enemigo tiene hasta hoy conmigo los desbaratos los hechos fuera los rompos los decretos inoperables en mi vida y te doy paso para que tú dentres me llenes me satures me pongas tu espíritu y me llenes de tu presencia Señor Jesús ven a mí porque solo no puedo lléname dame seguridad de mi salvación y de mi vida eterna quiero darte mi vida y mi talento y que los planes que tú tienes los quiero retomar para la gloria de tu nombre ayúdame Señor amén Señor ahora ora al Señor y yo voy a la corte bendice Señor esta mañana Herbert Señor eterno este joven tuyo poderoso que tú lo llamaste talentoso con unción presidente de los jóvenes en un tiempo y el enemigo Padre Santo se ha querido Padre salir salir con la suya pero en esta mañana retomamos Señor el poder y autoridad ponle sandalias nuevas Señor coraza nueva vestimenta nueva calzado nuevo Señor tu espíritu en el nuevo Jesús lo decretamos poderoso en ti Señor mi hermano Herbert Señor que el enemigo Padre Santo sea inoperado y lo rechazamos en el nombre de Jesús por tu palabra por la sangre de Jesús aquella que fue derramada en la cruz del Calvario y donde tú le has dado vida Herbert Señor soplamos Señor palabra aliento de vida en el espíritu hoy lo decretamos victorioso para la gloria de tu nombre es el tiempo de despojarnos es el tiempo de rechazar y de renunciar es el tiempo de conquista darle un espíritu de conquista de poder de unción a Herbert Señor en el nombre del Padre del Hijo y el Espíritu Santo lo decretamos victorioso por aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable en el nombre de Jesús en esta mañana decretamos bendición bendice a mi hermano Mauricio maestro de esta clase a los jóvenes bendícelos a todos de una manera especial Señor llénalos de tu gracia Señor dale fuerza para permanecer firme en tu obra Señor y que seas tú usándolos bendiciéndolos protegiéndolos Padres Santos que aunque están seguros en ti Señor que ellos puedan confrontar la vida en la autoridad y el poder de tu nombre bendícelos Señor a ellos bendice a su maestro Señor y que todos salgamos de esta mañana Señor con la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Señor nuestro Amén y Amén un aplauso al Espíritu Santo Amén Amén Herbert un hombre de Dios Dios lo bendiga Santo y mi bendición Santo Oscar hubo o no hubo Santo Amén 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 Aleluya El número La 34 Trabajemos adelante la viña del Señor El ayuncio Están volando para ir a la mar Ya la tierra está madura Hay que ir a pegar Que viene el destino Y se la puede robar Adelante, vamos compañeros Adelante, vamos y te voy La victoria está segura Porque tú no hay que tener Que va en nosotros todos Y nos van a meter Va pasando la mañana El tiempo ya deja más Ya la noche nos arroba Los grandes oscuridades La tierra nos rodea Porque va en nosotros Y nos hará vencer Pero me contaba que era el destino Deja a ver Y nos llevo muy pa' gente Tocados y vacinas Jesús Cristo es nuestra ayuda Él es nuestro capital Y por él será vencida La cruz de desatar A la noche Vamos compañeros Adelante, vamos y te voy La victoria está segura Porque tú no hay que tener Que va en nosotros Y nos hará vencer Al Señor yo le quiero servir Porque sé que Él me puede salvar Porque sé que Él me puede salvar Porque no me deje que vaya a mí Donde siempre te pueda mirar He callado la batalla al Señor Le diré en mi carrera al terminar Y también te he guardado la fe Yo me espero que me vengas a llevar Y también te he guardado la fe Yo me espero que me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendrás de luchar Fue un viento nacido de Dios De su amor no me llevo a faltar He callado la batalla al Señor Le diré en mi carrera al terminar Y también te he guardado la fe Y también te he guardado la fe Yo me espero que me vengas a llevar Todo lo que él te cree que cumplir Eso no se podrá no parar Con la gloria que Cristo ha venido Y también te he guardado la fe Y también te he guardado la fe Eso no se podrá no parar Con la gloria que Cristo ha venido Y también te he guardado la fe 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 Y también te he guardado track Y también te he guardado la fe que presenta en esta tierra de pecados de maldad, de esa masa que peca y de sembrar de la palabra de verdad. De esa masa que peca y de sembrar de la palabra de verdad, de que a veces se abandona la silencia, y hoy a gritos en la reina de humildad. De esa masa que peca y de sembrar de la palabra de verdad, de que a veces se abandona la silencia, y hoy a gritos en la reina de humildad, de que a veces se abandona la silencia, y hoy a gritos en la reina de humildad. De esa masa que peca y de sembrar de la palabra de verdad, de que a veces se abandona la silencia, y hoy a gritos en la reina de humildad. De esa masa que peca y de sembrar de la palabra de verdad, de que a veces se abandona la silencia, y hoy a gritos en la reina de humildad. De esa masa que peca y de sembrar de la palabra de verdad, de que a veces se abandona la silencia, y hoy a gritos en la reina de humildad. De esa masa que peca y de sembrar de la palabra de humildad. De esa masa que peca y de sembrar de la silencia, y hoy a gritos en la reina de humildad. De esa masa que peca y de sembrar de humildad. De esa masa que peca y de sembrar de humildad. De esa masa que peca y de sembrar de humildad. De esa masa que peca y de sembrar de humildad. De esa masa que peca y de sembrar de humildad. De esa masa que peca y de sembrar de humildad. De esa masa que peca y de sembrar de humildad. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!